Hoy es la quinta huelga general en tres años. Esto evidencia una situación grave. Es una respuesta de la ciudadanía, de la sociedad vasca, a una crisis económica que está pagando sin ser responsable de ella. Creemos que hay que profundizar en la vía de la soberanía, en la vía de la independencia, para lograr un marco propio de relaciones laborales, para crear un nuevo modelo sociopolítico, y para dar salida a una crisis económica que está pagando la ciudadanía sin ser culpable de ello. Por lo tanto, estamos con las movilizaciones sociales, estamos con esta huelga general, y creemos que es un elemento más, una herramienta, para avanzar en el camino de la soberanía y de la justicia social. Prioridad absoluta de Euskal Herria Bildu. Justicia social. Gracias.